¡Bienvenidos soñadores! Somos la familia Fontana de Paraná Entre Ríos. Emprendimos este viaje el 1 de marzo de 2019. Y así vamos recorriendo todas las rutas de América. Mi nombre es Mariana. Mi nombre es Fabricio. Mi nombre es Fausto. Mi nombre es Valentino y tengo 10 años. Hoy nos encontramos en México después de haber recorrido más de 46.000 kilómetros en nuestro Toyota Quaster, nuestro Coco. Ya llevamos casi dos años y medio dándole vuelta a América. Descubrimos una nueva forma de sentir nuestras vidas. Un viaje sin destino que nos ayuda a creer aquello que éramos incapaces de comprender. Y así salimos a soñar. Ahora le vamos a presentar a Coco. Él es nuestra casa. Es un Toyota Quaster del año 1995. Antes era un minibus que recorría las rutas de Argentina haciendo caminos. Vengan que les presentamos nuestra casita. Esta es nuestra casita. Acá tenemos el comedor. Que esto se baja y se puede hacer cama. Las dos asientos tienen bauleras. Acá tenemos alacenas. Para guardar todo tipo de cosas. Víveres. Un inversor 110. Por este lado está la heladera. Microondas que nunca la usamos. La Expo para cuando los niños están amurridos o llueven. En algunos tiempos la usamos. Televisor. Este es un decodificador de canales. Por acá cuando cerramos. Podemos ampliar el comedor. O sea la mesada de la pileta. Y tiramos la mesada. Siguiendo por la cocina tenemos la pileta. Con agua fría y agua caliente. La cocina. Un anafe. Extractor. Luz por acá también. Alacena. Más cajones. Por este lado tenemos el calefactor. Para aire caliente. Acá está la cucheta de los niños. Arriba duerme Valentino. Y abajo Fausto. Abajo de esto hay un montón de baterías. Y las conexiones de panel. Y muchas cosas técnicas que por ahí después les vamos a explicar. El tablero. Con los dos controladores de panel solar. Si entramos acá está nuestra habitación. Abrimos la puerta. Tenemos nuestra habitación. Acá tenemos un zapatero. Dos en realidad. Y de paso nos sirve para pisar y subir a nuestra cama. Placar. Para la ropa. De los dos lados. Cajonera. Con la ropa llena. En el baño tenemos la pileta. También agua caliente, agua fría. Espejo. Un calefón del agua caliente que tiene su ventilación por este lado. Ahí igual tenemos la ventana. El inodoro con triturador. Con un bidet también. Por este lado. Y acá esta parte muy importante. La ducha. También de agua caliente y fría. Esto es lo que siempre llevamos. Esto es muy importante. El lavarropa. Porque no necesita de ningún lavadero. Donde sea siempre podemos lavar la ropa. Se enchufa. O sea que es con el panel solar. Se coloca la ropa. Y se pone el número 10 minutos. Agua. Y jabón. También se puede centrifugar. Eso es buenísimo. En esta canastita que tiene acá. Una canastita. Se llena ahí con la ropa. Y se gira para el otro lado. Es un toldo. Que es muy importante. Porque nos permite estar afuera. Y no estar todo el tiempo adentro. Para el sol. La lluvia. Es genial. Valentino va a presentar la parrilla. Bueno. Acá está la parricoco. Que votaron en el chat. De las redes sociales. De la gente. Que todo. Entre todo votamos. Y que era la mejor para nosotros. Porque dice coco. Sí. Y acá hacemos el asadito. De cacipan. Y esto se puede desarmar. Acá hay unas manijitas. Se desarma. Y se guarda. De seguro ahora vamos a comer pollo. Bien. Eso sí. Vamos a mostrar un poquito lo que tiene coco por fuera. Este es el respirador de la heladera. Donde se ventila. Acá tenemos la salida del calefactor. Donde sale el monóxido de carbono para afuera y toma el oxígeno. Así por ahí. No lo usamos mucho. Pero bueno. En circunstancia por ahí suele ser muy útil. Este es el respiradero de toda la parte electrónica. De las baterías. Por acá tenemos toma de línea exterior. Si queremos enchufarnos en un camping o en cualquier lado. Y una toma hembra para conectar cualquier artefacto. Seguimos por acá atrás. Y acá atrás tenemos lo que es el respiradero del aire acondicionado. El split. Está dentro de nuestra pieza. Y acá abajo. Que después lo vamos a mostrar. Es un generador eléctrico de 3500 vatios. Que no sirve tanto por si nos quedamos sin batería. Si no hay sol. Siempre es bueno contar con energía cuando uno hace un viaje de estos. Porque más en familia que tiene que tener cosas refrigeradas. Entonces un generador eléctrico en emergencias funciona muy bien. Acá atrás contamos con una cámara de retrovisor. Porque al coco a tener 7 metros. Por ahí la visión es un poco difícil. Se obstaculiza. Entonces con una camarita nos ayuda mucho. Aquí contamos con la ventilación de la garrafa. Y también sirve como entrada de aire para la toma del aire acondicionado. Tenemos el segundo tanque que lo pusimos antes de salir. Este tanque es de 80 litros. Y se suma al tanque original de coco que tiene 90 litros. Aquí tenemos la entrada de agua. Tenemos 300 litros de agua blancas para bañarnos, para lavar la ropa, para lavar los utensilios, etc. Y esta parte es la de la ducha exterior. Esta la usamos mucho cuando vamos a la playa, por ejemplo. Lo sacamos. Y sirve para lavarse los pies. Inclusive para bañarse si estás en un lugar abierto o descampado. Tiene agua fría y agua caliente que se toma del calefón que está adentro del baño. Acá abajo tenemos la entrada de aire para que tenga recirculación el calefón porque está adentro del baño. Bueno, referente a la parte técnica que tenemos acá de coco, vamos a mostrar algo de lo que es lo más importante para un motorhome, que serían los paneles solares. Arriba del coco le hicimos una estructura para montar. En este momento tenemos un panel de 280 watts y después le sumamos dos paneles monocristalinos de 100 vatios cada uno. Tenemos un total de 480 watts de energía solar. También referido a lo que es el toldo que le pusimos a coco, este lo pusimos acá en México. También es importante cubrirlo. Pensamos mucho cómo hacerlo porque el toldo quedaba al intemperie. Entonces le anexamos un caño de 110 milímetros, que sería de 4 pulgadas, algo así en México, con un corte transversal para cubrir el toldo por el sol y el agua si no se arruina. Bueno, referente a lo que habíamos mostrado antes pero no lo habíamos sacado, es el generador de gasolina, de nafta como le decimos en la Argentina, de 3.500 vatios. Entonces, aquí está, le hemos hecho una corredera para poderlo sacar porque esto calienta mucho, entonces tiene que estar refrigerado. En un principio lo pusimos fijo adentro, pero bueno, después tuvimos que hacerle unas correderas. Entonces, bueno, se arranca y esto alimenta también cuando estamos sin sol por mucho tiempo, podemos cargar las baterías, inclusive la heladera puede andar con el generador. Aquí tenemos también dos visualizadores de voltaje continuo y voltaje alterno. Esto nos indica el voltaje de la salida de las baterías que tenemos en la casa. Si bien ahora contamos con dos baterías en serie que nos dan 24 volt, lo transformamos para tener 12 volt en la casa porque todo lo que sean luces, alarma, etc., funciona con 12 volt. Y este es un visor de corriente alterna que nos muestra el voltaje que tenemos a la salida del inversor de 24-220 volt, que lo usamos generalmente para la heladera, para lavarropa y todas las cosas que trajimos de Argentina, que son 220 volt. Otra de las cosas importantes es la ventilación de todos los que sean artefactos eléctricos o electrodomésticos, como en este caso la heladera. Nosotros le pusimos una perillita para que prenda un ventilador que extrae el calor de la heladera. Hay momentos que hace mucho frío y nos saca el poco calor que se puede generar adentro con todos los extractores. Así que a los extractores siempre conviene tener una perillita para habilitarlos o deshabilitarlos. Ahora vamos a mostrar toda la parte de generación de energía que tenemos en el coco. Es importantísimo. Si venimos para acá abajo, que esto está abajo de la cucheta de lo que es Fauto, tenemos dos baterías Nokia de 170 amperes. Acá tenemos un transformador de 24 volt a 12 volt para enviarnos 12 volt a la casa, porque si ponemos 24 se quemaría todo. Estas baterías están en serie porque están conectadas los paneles solares en serie. Siempre las baterías tienen que estar conectadas en serie porque en paralelo pueden sufrir algún problemita. Este es el inversor que tenemos ahora porque en realidad se nos había quemado en el camino. Y bueno, es muy difícil conseguir un inversor de 220 volt acá en México. Este en el norte realmente, porque trabajan siempre con 110. Este inversor es de entrada de 24 volt y nos aumenta el voltaje a 220 volt. También tenemos un transformador. Ese transformador que se ve ahí abajo, no se le cansan a ver. Ese transformador, cuando estamos conectados en línea, nos permite no usar las baterías y usar directamente la corriente externa, que transforma 220 volt o 110 volt de la parte externa a 12 volt de la casa. Acá tenemos lo que es la alarma. Pusimos una alarma domiciliaria que nos permite cerrar todas las puertas, desactivar los sensores infrarrojos y poder activar solamente los sensores de puerta. Entonces nos podemos ir a dormir o movernos adentro y tener la alarma activada. Tenemos un cargador de batería Black & Decker. También cuando conectamos afuera nos permite cargar las baterías. Vamos a mostrar lo que es el panel de control, que esto se armó 100% casero. Vamos a mostrar un poquito lo que tiene. Tenemos primero, medidor de niveles de agua. Esto nos indica las aguas blancas, que son 300 litros. Las aguas grises, que son 160 litros. Y las aguas negras, que son 80 litros. Por este lado tenemos una llavecita selectora, que nos indica, acá trabajando con 220 volt del inversor 220 que está acá abajo. 24, 220 volt. Se prende esta lucecita cuando tenemos los 220 volt. Si esta, la corremos al medio, desconecta todo lo que sea línea de corriente alterna. Y cuando la ponemos en uno, tenemos línea externa. Es para seleccionar la línea externa cuando el coco está conectado a una línea de corriente alterna externa. A la derecha tenemos un selector que nos permite utilizar las alarmas o desconectar las alarmas. Arriba tenemos selectora también para conectar y desconectar lo que es el transformador de 12 volt que tenemos abajo. Bueno, y acá arriba tenemos, para apagar el generador, lo mantenemos prendido, el generador automáticamente se apaga. Y arriba tenemos la parte de fusible que nos permite tener con seguridad conectado toda la parte de 12 volt. Se divide en dos líneas, la parte derecha y la parte izquierda de 12 volt del vehículo. Después todo lo que son térmicas que nos permite por cualquier motivo de cortocircuito que salten. Esto es de la parte alterna de todo lo que tiene que ver con los 220 volt. Acá tenemos lo que son los controladores solares. Nosotros salimos únicamente con este que es un controlador solar MPPT de 20 amperes. Y el panel de 280 vatios. Pero luego incorporamos dos paneles de 100 vatios monocristalino al cual adjuntamos en paralelo un regulador marca Azteca de 15 amperes. Pero en este caso PWM. Suscríbete, nos vas a ayudar en nuestro viaje para que sigamos viajando. Suscríbete, dale like y a la campanita. Así seguimos viajando. Chicos, ¿qué están haciendo? ¡Estamos estudiando! ¡Muy bien! ¡Muy bien!